Ellael Ángel Guardián, el protector de los nacidos entre el 20 y el 24 de febrero. Ellael es un ángel masculino que simboliza un mayor desarrollo y protege a las personas nacidas bajo pistis. Con su fuerte aporte de consuelo y comprensión, otorga bendiciones a las personas con una naturaleza decidida e inspirada. Se le conoce como el ángel de la sublimación y siempre está presente cuando se trata de cambios y evolución. ¿Cómo puedes contactarlo? ¿Qué obtendrás al acercarte a él? Motiva y supera revela todo lo que hay que saber sobre ellael. El nombre ellael significa Dios encantador de niños y hombres. Simbolizando comprensión y consuelo, este ángel guardián trae mucha sabiduría a sus seguidores. Gracias a su amor por la vida, te anima a mirar siempre el lado positivo de las cosas. Es a través de esta euforia que fomenta los sentimientos de generosidad y el deseo de ayudar a los demás. Aprende todo sobre la influencia de los ángeles de la guarda. Descubre los atributos de ellael. Sus virtudes y poderes. Desarrollo, inteligencia, misión de vida, salud y sanación. Coro angelical. Los ángeles que guían a la humanidad a lo largo de todas las etapas de la vida. Sefirot. Chised. Significa entregarse completamente con amor y compasión. Arcángel. Gabriel, jefe de los ángeles de la guarda. Elemento. Agua. Color jerárquico. Verde. Color. Coral. Piedras preciosas. Amatista, esmeralda, hematites, ópalo, perla, piedra lunar. Planetas. Luna y Júpiter. Las sefirot son los diez poderes creativos de la Cábala. Se presentan en la forma del árbol de la Cábala, donde cada sefirot es una emanación de la energía de Dios creador. Ellael ángel de la guarda de Pistis, del 20 al 24 de febrero, ¿cómo son sus nativos? Los seguidores de Ellael son idealistas, epicúreos y tienen un lado emocional. Disfrutan de todos los placeres de la vida y les encanta ayudar a los demás. Para ellos, es imperativo que todos sean felices. Gracias a este ángel de la guarda, son apoyados durante el cambio positivo pero también negativo. Sus seguidores también están protegidos de información falsa y, por lo tanto, pueden prosperar en la historia mundial y las ciencias. Ellael significado en la Biblia, ángel de pura alegría. Ellael tiene una vibración energética cercana a la de un niño, llena de suavidad y ternura. Se dice que nos asombramos cuando los sentimos a nuestro lado. Él envía a todos los que le rezan tal dosis de energía y de luz que rápidamente podemos volvernos dependientes de su ayuda, tanto nos conmueve positivamente su presencia. Él trae a nuestros corazones la alegría que podíamos sentir cuando éramos niños, una alegría sencilla, una alegría pura, una alegría llena de inocencia. Así es como le gusta ver a los humanos. Entonces, si siente que tiene demasiada negatividad a su alrededor, pídale ayuda a este ángel guardián. Tu visión de las cosas se transformará profundamente. Sentirás un deseo irresistible de seguir adelante, de creer en la posibilidad de un mañana alegre y feliz. Este guardián también te mostrará todas las hermosas posibilidades que te depara el camino de tu vida. Él también infunde ternura y mansedumbre en todos nosotros. En nuestra sociedad, no nos permitimos ser espontáneos y generosos con quienes nos encontramos o nos cruzamos. Ella él nos ayuda a hacer esto y nos muestra cuánto placer hay en ser amable y amoroso con los demás. ¿Por qué contactar a ella él, tu ángel guardián? Si te preocupa el cambio, puedes contactar a ella él para que te apoye en esta etapa de tu vida. Si bien es el ángel capaz de brindar amor por la vida, también puede ayudarte con el lado positivo de las cosas. También es recomendable invocar a su ángel de la guarda si se siente triste y aislado. De hecho, fomenta los intercambios y te muestra los beneficios de la soledad. Ángel. Si estás lidiando con un cambio significativo en tu vida y esta situación te preocupa, convoca a ella él. Él te protegerá y te ayudará a superar este momento difícil. El ángel guardián ella él proporciona. Positividad. Conocimiento científico e histórico. Comprensión. Compasión. ¿Qué es posible preguntar al ángel ella él? Si estás estresado por los cambios y ansioso por romper tu rutina, llama al ángel guardián ella él, porque él te protegerá y te ayudará a superar estos desafíos. Si necesitas estar solo para tomarte un tiempo a través de la meditación, tu benefactor te dará el tiempo que necesitas para estar solo. Además, si desea ver el lado positivo de la vida y preferir el vaso medio lleno, en lugar de medio vacío, el ángel ella él estará allí para usted. A nivel de salud, actúa sobre los trastornos del sueño y el insomnio. Al solicitarlo, asegura un sueño más saludable y reduce los despertares nocturnos. ¿Cómo llamar a ella él? Puedes comunicarte con tu ángel de la guarda durante sus días y horarios de regencia, que son el 3 de enero, 15 de marzo, 28 de mayo, 11 de agosto y 24 de octubre entre las 10 y las 10 y 20. Para comunicarte con tu ángel de la guarda, di esta oración con incienso de mirra. Oración por ella él. Ella él, ángel de la verdad. Ayúdame a exteriorizar los valores espirituales que Dios me ha confiado, por tu intermedio. Enséñame a distinguir entre la verdad y la mentira y permíteme, en mi trabajo diario, poder rendir homenaje a la verdad, la armonía, la sabiduría y la belleza. Hazme más fuerte en la adversidad y no permitas que mis labios pronuncien palabras falsas, para escapar de situaciones embarazosas. Muéstrame, ángel ella él, el camino de la ciencia de alto nivel. Sí, llévame de la mano y guíame hacia el éxito tanto espiritual, moral como material, sentimental, económico, familiar. Sí. Sí, líbrame ángel todopoderoso de la esclavitud material, para que pueda llevar a cabo la obra que me has inspirado. Sí, líbrame ángel, enséñame, enséñame, continuamente, derrama conocimiento en mí, porque quiero ser una herramienta eficaz en esta creación permanente que es nuestro mundo. Amén. Su ángel de la guarda puede intentar ponerse en contacto con usted a través de los números de ángel. Aprende todo sobre la influencia que tienen los ángeles de la guarda. Si estás disfrutando del contenido de mi canal, me encantaría que te suscribieras. Al suscribirte, tendrás acceso a todos mis vídeos y recibirás notificaciones cada vez que publique uno nuevo. Suscribirse es fácil y gratis. Todo lo que necesitas hacer es hacer clic en el botón Suscribirse, que se encuentra debajo de cada vídeo en mi canal. Si aún no tienes una cuenta de YouTube, también puedes crear una de forma gratuita. ¿Por qué deberías suscribirte a mi canal? Porque tendrás acceso a contenido de calidad que te entretendrá, informará y educará. Podrás aprender nuevas habilidades, conocer nuevas perspectivas y descubrir cosas que tal vez no sabías que existían. Además, al suscribirte, me ayudarás a seguir creando contenido para mi canal. También me encantaría saber qué te gusta de mi canal y qué temas te gustaría ver en el futuro. Puedes dejarme tus comentarios en los vídeos. Me encanta conectarme con mi audiencia y escuchar sus opiniones. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal ahora mismo. No te arrepentirás de unirte a nuestra comunidad de aprendizaje y diversión. Gracias por tu apoyo.